¿Sabes dónde escondemos las cabinas? Hoy viajamos al pasado y os contamos todo sobre ellas. Los primeros teléfonos que tuvieron algo de particular fueron los teléfonos de previo pago. Tú comprabas una ficha y con esa ficha ya no necesitabas de una operadora que tenía que estar pendiente. Así era el teléfono que se instaló a finales de los años 20 en el Parque del Retiro de Madrid. Una cabina telefónica era literalmente un espacio estrecho y cerrado. Así se procuraba el entorno de intimidad adecuado para hacer llamadas. La primera cabina telefónica que puede ser llamada así se instaló en España en 1963. Hasta finales de los años 60 no se generalizan las cabinas telefónicas. Pero pronto las encontraríamos por todos los rincones del país formando parte de nuestra vida cotidiana.